Vamos a grabar. Entonces, cuando nosotros estamos pensando siempre en el sistema uno, el sistema otro, entonces vamos a ver una, 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 digamos, qué diferencia el marketing del neuromarketing. El neuromarketing se ha enfocado en el sistema uno, en el sistema que está en rojo. ¿Sí? En el sistema uno, el sistema uno. Mire la descripción y los atributos. No consciente, no articulado, precognitivo. La persona no sabe lo que quiere. La persona tiene los driver de compra dentro de su sistema emocional. No dentro de su sistema cognitivo, sino que este es un sistema precognitivo. ¿Y cómo lo sondea el neuromarketing? A través de herramientas de neurotecnología. ¿Nosotros qué utilizamos? Utilizamos electroencefalógrafos, rastreo visual, e-tracker, resonancia magnética nuclear, medimos actividad electrodérmica. Bueno, utilizamos laboratorios de neurociencia para sondear el sistema uno. Entonces, nosotros no le preguntamos. No le preguntamos al sujeto porque, de hecho, el sujeto no sabe. Si yo le pregunto, le estaría preguntando al sistema dos. Y el sistema dos no está enterado de que existe el sistema uno. Ni siquiera está enterado. El marketing tradicional es el azul. El que ustedes están viendo en el azul ahí, ¿cierto? Entonces, en el azul, ustedes qué están viendo. Están viendo que realmente, digamos, las técnicas tradicionales de marketing atacan al sistema dos. Y le preguntan al sistema dos en las investigaciones. Y el sistema dos es consciente, articulado, cognitivo, basado en el lenguaje, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre en el sistema uno ocurre antes de los 500 milisegundos, ¿sí? Lo que ocurre en el sistema dos ocurre después de los 500 milisegundos, ¿sí? Entonces, ahí vemos la observación, la reacción y la expresión, ¿sí? Entonces, nosotros nos enfocamos en la reacción de los primeros 500 milisegundos, ¿sí? En los 200 primeros milisegundos, el sujeto ve el producto. Entre el milisegundos 200 y 600, 500, 600, reacciona, toma la decisión. Y del 600 para adelante, el sujeto ya está en la parte cognitiva, no en la precognitiva, sino en la cognitiva. Entonces, las técnicas tradicionales de marketing se enfocaron siempre en mirar la parte azul, ¿sí? Pero la parte azul no es la que toma la decisión. La que toma la decisión está en la roja. Entonces, nosotros nos vamos a, vamos a sondear cuáles son los insights y cuáles son los drivers de compra de la parte del sistema uno. En cambio, el marketing tradicional se va a basar en el lenguaje. Entonces, el lenguaje es la entrevista, la encuesta, el focus group, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos enfoques. Nosotros estamos enfocados en lo precognitivo, en lo emocional, en lo, en la mente antigua, en el sistema uno. El marketing tradicional está enfocado más en el sistema dos, en lo basado en el lenguaje, en lo que, en lo racional, en todo lo demás. Pero, como sabemos, y como lo vimos en el video que yo les mostraba a ustedes, cómo toma decisiones del cerebro, te reúne que es que el sistema uno toma la decisión casi ocho segundos antes, ¿sí? Se lo comunica el sistema dos y el sistema dos que no sabe que existe el sistema uno, porque ni siquiera sabe que existe el sistema uno. Usted no sabía que existía el sistema uno. Pues cuando, antes de que yo le hablara de esto, yo le pregunto a usted, ¿quién es? Ah, no, no, yo soy una persona racional, seria, tomo las decisiones con calma, yo soy una persona muy enfocada. Sí, la verdad. Desconocer, desconocíamos, ya no, desconocíamos que el cerebro tiene un procesamiento dual y que primero va el procesamiento del sistema uno y después viene el sistema dos. Esto es lo que hoy día ya nosotros tenemos claridad en esto. Entonces, ustedes me preguntarán a mí, bueno, ya tenemos claro por qué tenemos que atacar el sistema uno, porque es el que toma el 95% de las decisiones. Ya sabemos que las decisiones que están basadas en la red neuronal por defecto, que es la red emocional, que esa red emocional está activada por todos los sistemas emocionales basados en el sistema límbico. Ya sabemos que no hay que dar razones, sino que hay que generar emociones. ¿Sí? Entonces, ahí ya cambia toda la realidad y cambia toda la estrategia. Pero entonces, ustedes me preguntarán a este nivel del partido, bueno, profesor, ya sabemos cómo funciona el sistema uno. ¿Pero de qué está hecho el sistema uno? La respuesta está frente a ustedes. El sistema uno está hecho de sesgos cognitivos. Ahí los tienen. ¡Wow! Sesgos cognitivos. Sí, yo a la mayoría de las personas me pregunto, ¿usted conoce el concepto de sesgos cognitivos? y la mayoría de las personas me dicen no. Puede no ser usted la excepción, obviamente, pero la mayoría. El sistema, vamos a, permítaseme una otra, otra metáfora, ¿sí? Porque las metáforas son excelentes para enseñar. La, los sesgos cognitivos son como las aplicaciones app de tu celular. Cada sesgo es una aplicación, una app, ¿sí? Todo el cerebro y la mente humana tiene esa zapa dentro de sí. Cada app se llama sesgo. Pues hay un sesgo y otro sesgo y hay sesgos. Hasta el momento conocemos más de 70 sesgos. Los hemos logrado aislar a través de la investigación científica y los conocemos. Pero pueden ser cientos o miles más. De hecho, yo creo que pueden llegar a ser miles. Pero hasta el momento conocemos de 30. Los dominamos bien, los manejamos bien y los sabemos gestionar. ¿Para lograr qué? Lograr resultados. Entonces, ahora viene la pregunta, profe, ¿qué es un sesgo entonces? Entonces, les cuento. Hay dos tipos de sesgos. los sesgos que fueron preinstalados en nuestra mente que están desde que nacemos. Guau, ¿cómo así? Hay sesgos que ya vienen con otros desde que nacemos. Sí, el 95% de los sesgos ya llegan con los otros preinstalados en la mente. ¿Y por qué, profe? porque esos sesgos fueron muy útiles en la evolución de los homínidos desde hace 3 millones de años hasta acá. Puede que ahora no sean tan útiles, pero hasta hace 13.000 años esos sesgos fueron muy útiles. Esos sesgos nos tienen vivo acá. Esos sesgos nos permitieron sobrevivir a los depredadores, a las hambrunas, a las guerras, a los a los accidentes, a las tormentas, a los terremotos. Los sesgos nos trajeron hasta acá. Y los sesgos de alguna manera son inteligencia emocional, no racional, sino inteligencia emocional. Entonces, los sesgos fueron muy útiles. ¿Por qué? Porque los sesgos yo los voy a definir como algoritmos de conducta, algoritmos de reacción. Si el sesgo está en la mente, el sesgo espera simplemente que un estímulo lo active y él despliega una respuesta automática, irracional e inmediata. ¿Y para qué servía eso ahí? Pues en la evolución servía para escapar de los depredadores y de los peligros. No había tiempo de pensar, yo no podía sentarme a pensar si este tigre si tendrá unas uñas bien grandes o si tendrá unos dientes bien largos, es decir, ante el estímulo el sesgo despliega la respuesta. Entonces, ¿qué hacíamos? La respuesta de los sesgos nos llevaban siempre entonces a la supervivencia, luchar, huir, pelear o congelarnos. La respuesta no está ante los peligros, no es cuatro. Luchar, huir o congelarnos. ¿Y por qué congelarnos? Porque el congelamiento de cuando uno se desmaya, cuando uno queda como es porque los depredadores se activan frente al movimiento. Hay veces la congelación, el hecho de casi quedar uno en casi que desmayado muchas veces el depredador perdía interés en uno como presa porque ellos ellos se activan frente al movimiento. Entonces hoy día hay muchas las mismas respuestas que hace tres millones o cuatro millones de años siguen estando presentes en nuestro lugar. Entonces cuando nosotros nos cogen y nos ponen un revólver aquí nos van a atracar ahí ve y nos congelamos. El congelamiento es adaptativo a veces a uno no lo matan es porque congeló. Si uno siente que el depredador no es tan grande y no está tan cerquita uno puede decidir luchar pero si uno siente que el depredador es muy grande y está muy cerca uno se congela pero si uno siente que el depredador es muy grande y está lejos pero se está acercando entonces uno huye son las tres respuestas preestablecidas lucha huida y congelamiento pero si uno siente que el depredador está muy cerca y que es muy poderoso ahí uno se congela ahí uno no intenta luchar entonces los sesgos fueron la base de la supervivencia de alguna manera son inteligencia emocional son procesamiento intuitivo ahí no hay razón el sesgo pa pa sí sí ahora que estamos conociendo los sesgos vuelvo y repito mi frase quien domine conozca domine y gestione los sesgos está condenado al éxito ¿por qué? porque va a dominar va a dominar personas va a dominar grupos va a dominar audiencias va a dominar masas si quiere ¿sí? entonces la regla es justamente aprender a conocer estos sesgos que son como microprogramas apps microprogramas que si usted le mete un estímulo él bota una respuesta eso ya está programado el 95% son genéticos es decir llegamos desde que nacemos ya los traemos porque la evolución nos los inscribió dentro del cerebro y el otro 5% son aprendidos y los aprendidos se llaman prejuicios los prejuicios de género los prejuicios de raza los prejuicios sociales ¿sí? o sea que hay unos que también se adquieren dan ariel un behavioral economics es decir un experto en economía conductual que es una línea super poderosa para modificar el comportamiento de las sociedades de hecho dan daniel kahneman es un behavioral economics de hecho el premio Nobel del 2017 richard taler es un behavioral economics dan ariel es un behavioral economics ¿sí? y qué es el behavioral economics una línea de expertos en psicología neurociencia y economía que trabajan sobre sesgos ¿sí? yo me considero un behavioral economics también ¿sí? entonces los sesgos y dan ariel escribió un libro que se llama predictable irrationality es decir que se traduce somos irracionalmente predecibles entonces en el libro que se traduce al español el libro está en español que se llama las trampas del deseo se los recomiendo pero a morir se los voy a regalar si quieren se los regalo electrónicamente si me acuerdan ese libro muestra que somos irracionalmente predecibles traduzco si activas el sesgo la gente va a ser irracional una y otra y otra y otra y otra vez ¿sí? entonces conocer los principales sesgos va a ser la base de poder lograr la persuasión psicológica la persuasión psicológica es buscar influir sobre las decisiones de las personas a través de activar los sesgos es decir las técnicas de persuasión psicológica descritas por nuestro amigo Robert Cialdini que es el padre de la persuasión psicológica un psicólogo norteamericano que además de ecólogo es periodista que ya tiene como más de 90 años pero está vivo fue el primero que habló de las técnicas de persuasión psicológica entonces yo tengo todo un curso montado super teso lo han hecho más de 370 personas lo monté hace como 9 meses lo han lo hicieron lo hicieron una cantidad de personas de Leonisa otra cantidad de personas de Bancolombia otra cantidad de personas de Isagel y bueno y gente individual y gente de otros países y pues sí es un super curso que o sea los entrena de envolverlos unos tesos en persuasión psicológica basados en explotar los sesgos cognitivos cuál es el poder de las redes sociales el poder de las redes sociales radica en que ellos estuvieron persuasión psicológica para explotar sesgos cognitivos de las personas y las vuelven adictas adictas a las redes adictas al consumo de contenidos y así funciona esta vuelta ¿sí? entonces cuando hablemos de sesgos y yo creo que ya había mostrado este tema nosotros como mercadólogos marquetineros o quienes hagamos o quienes hagamos parte de esto tenemos que lograr abrir tres puertas atraer la atención la puerta número uno convencer una vez que ya lo atrajimos hay que convencerlo luego de convencerlo hay que fidelizarlo o sea cuando usted cuando usted está enamorando a alguien usted tiene que abrir las tres puertas atraerlo atraer su atención que es lo más escaso luego de que él se fije en usted y se acerca entonces ya usted tiene que convencerlo de que usted es el prospecto más indicado y luego de convencerlo usted tiene que lograr fidelizarlo que ya lo convenció ya establecieron una relación de pareja pero ahora lo lo importante es que él no se no se aburra en quince días y se vaya sino que la idea es que se quede con ustedes en el mundo de la venta atraer a los prospectos como con publicidad publicidad altamente efectiva que conecte con esa mente del sistema uno con la olma y con la mente primitiva luego convencerlo con qué con técnicas de persuasión que ataquen los sesgos cognitivos y luego fidelizarlo cómo se fideliza una persona con experiencias agradables que igualen o superen las expectativas del consumidor todos nos enfrentamos entonces a un modelo donde tenemos que lograr estas tres cosas atraer la atención dificilísimo eso convencer difícil fidelizar difícil hay empresas que saben atraer pero no convencen hay empresas que logran atraer y convencer pero no fidelizan y hay empresas que ni atraen ni convencen ni fidelizan entonces estamos graves en este asunto ¿sí? en este orden de ideas entonces por ejemplo yo he desarrollado cursos para atraer un curso que se llama diseñando con neurociencia para publicistas para que le peguen duro a esa mente primitiva es decir logren atraer esa atención rápida otro curso de neuroventas que es para convencer que es basado en las 27 técnicas de persuasión psicológica y 150 técnicas de ventas y el de fidelizar que es un curso que se llama CX 380 grados costumer experim 380 grados para aprender a diseñar experiencias que son poderosas ¿sí? entonces en ese sentido ¿sí? ya sé que Dani te vas a desconectar adelante mi hermano yo sé que estás muy lejos dale dale adelante nosotros vamos a trabajar 15 minuticos más tranquilo mi hermano hágale que usted lo cogió el aguacero lo cogió a mí también que muy bien estuvo muy bien que tengas una feliz noche campeón igualmente para todos chao 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 entonces cuando nosotros hablamos de sesgos cognitivos pues hablamos de prejuicios individuales pero también hablamos de sesgos colectivos que están dentro de nuestra dentro de nuestro sistema uno ¿sí? y entonces ahí por ejemplo tenemos que hablar nosotros de esos 60 o 70 sesgos que se dominan actualmente para poder controlar las los grupos poblacionales las personas todo lo demás ¿sí? entonces vamos a ver hoy por lo menos dos o tres sesgos ¿sí? ya nos da para más pero la próxima sesión le vamos a dar duro a sesgos y luego a técnicas de persuasión porque ahí sí mejor dicho van a ustedes se les va a reventar la cabeza con las técnicas de persuasión aplicadas a las ventas entonces entonces vamos a hablar de los sesgos hay sesgos yo los clasifiqué unos anclados en el miedo otros anclados en la en el aspecto físico del vendedor otros sesgos basados en las emociones otros sesgos basados en la presentación del producto bueno ahí yo los intenté clasificar de acuerdo pues algunos elementos en común y aquí vamos a ver el yo diría el la mamá de todos los sesgos la mamá de los pollitos se llama el sesgo de aversión a la pérdida pero ¿qué es eso? yo les voy a colocar un ejemplo ¿qué me diría usted si yo le digo vamos a tirar una moneda al aire si usted gana se gana 50 dólares pero si usted pierde pierde 50 dólares ¿usted apostaría conmigo? ¿qué dirían ustedes? no hay mucho riesgo ¿tú apostarías o no Simón? no así 50-50 no bueno muy bien ¿y tú? yo diría que si a mí me gustan pues como esas cosas así es igual es la misma probabilidad porque solo va a tener pues dos caras entonces sí pues yo sí lo haría arriesgada bueno el 90% de las personas dice no eso esto los hizo Kahneman los hizo Kahneman entonces Kahneman luego le dijo bueno chicos no hay problema ahora yo le propongo otra cosa si usted gana gana 60 dólares y si pierde pierde 50 dólares y la gente le dijo luego Kahneman le dijo si gana gana de 35 dólares si pierde pierde 50 dólares apuesta la gente entonces entonces Kahneman les dijo si ganan ganan 100 dólares y si pierde pierde 50 dólares la gente ya empezó a temblar pero no se decidía y luego Kahneman les dice si ganan ganan 125 dólares y si pierde pierde 50 dólares y el mismo se volteó luego Kahneman entonces se puso a ver una serie de experimentos y encuentra esto miren la imagen de la derecha entonces él lleva esto a unas ecuaciones matemáticas que la llama el función del valor B y entonces él descubre algo que no conocíamos que luego lo denomina teoría de la prospectiva y que por eso gana el premio Nobel del año 2002 y descubre miren a la derecha en el mundo de las ganancias cuando las personas ganan 50 dólares miren la alegría que sienten pero miren el lado de la izquierda cuando las personas pierden una cantidad equivalente es decir de 50 dólares resulta que el dolor de la pérdida es 2.5 veces más que la alegría que produce ganar la cantidad equivalente impresionante esto esto es extraído de la investigación directa de Kahneman miren lo que le mueve la aguja de alegría ganar 50 dólares y miren lo que mueve la aguja el perder 50 dólares entonces Kahneman descubre que nos quedan 10 minutos dice aquí el meeting una vez 10 minutos entonces a las 5 y 8 y 51 nos estamos desconectando entonces Kahneman descubre algo súper interesante y es que el cerebro humano fue diseñado de una manera en donde perder era mucho más doloroso que la emoción contraria de ganar la misma cantidad equivalente el cerebro tiene un sesgo un rayón un una cosa metida allá y es que perder es mucho más doloroso que la emoción contraria de sentirse alegre por la misma cantidad equivalente porque todo en la vida en el comportamiento humano la última causa hay causas anteriores y anteriores y anteriores pero la causa final está en la evolución en la evolución filogenética resulta y sucede que en la evolución filogenética perder equivalía a morir si tú perdías frente a un depredador morías pero si tú ganabas ganabas para alimentarte una semana por ejemplo cazabas entonces en el cerebro humano se tejió diferente la emoción de pérdida que la emoción de ganancia haciendo que la pérdida fuera mucho más pronunciada que la ganancia tanto que hoy ya sabemos que la emoción de perder algo es 2.5 veces mayor que la utilidad asociada con ganar eso mismo las personas detestan renunciar a lo que ya posee entonces en la mamá de los sesgos que es la aversión a la pérdida explica una de las cosas más importantes que tenemos que lograr nosotros los que trabajamos en el mundo del mercado y es que los seres humanos tenemos un sesgo que llama aversión a la pérdida que dice tú no me quitarás mi dinero entonces yo le ofrezco un producto no yo le ofrezco un servicio no yo le ofrezco cualquier no es decir el ser humano detesta perder porque le duele mucho perder y activa la ínsula que es el centro del displacer entonces lo que lo que lo que encuentra Kahneman sobre esto eso eso a mí me paró una locura porque quién se iba a imaginar eso y sí pero otra de las cosas que ocurren después es cierto es que Kahneman después sigue investigando y encuentra una cosa espectacular ¿sí? ¿Qué encuentra Kahneman? que el tema no es el tema no solamente es que sí nos duela mucho más una pérdida que la emoción contraria de una ganancia sino que Kahneman encuentra y luego refina la teoría y es que cuando nosotros estamos en el mundo en un mundo neutro tenemos modo aversión a la pérdida cuando estamos en un mundo de ganancia estamos en un mundo aversión a la pérdida pero cuando nosotros entramos en el mundo de la pérdida hay algo que pasa en el cerebro espectacular que se llama cambio de chip y de un momento a otro el ser humano pasa de aversión a la pérdida a búsqueda de riesgo como si el cerebro se volteara de chip que podemos definir como esa disposición a aceptar más incertidumbre a cambio del potencial de mayores rendimientos entonces es decir hay varias frases que tenemos aquí en Antioquia en Colombia es una frase que dice pues untada la mano o sea untada el dedo untada la mano algo así es decir ya perdí ya perdí por ejemplo en un casino yo llevo y pierdo 50 mil pesos y yo ya digo de mala yo me hago matar pero yo recupero 50 mil o me hago acabar o me hago o sea que me pelen pero yo me hago matar es decir cuando la persona no había perdido nada estaba en aversión a la pérdida pero cuando pierde los primeros 50 mil se le activa hay un cambio poderoso de aversión a la pérdida a búsqueda del riesgo y es ahí donde donde espectacularmente el cerebro cambia de chiva si es decir ya que estoy en el mundo de las pérdidas ya me hago matar o me acaba o lo acabo si cuando estoy en el mundo de la ganancia yo soy frenando pero cuando estoy en el mundo de la pérdida es ni por el berraco si entonces estas dos emociones fueron descubrimos estas dos emociones o sea estos dos sesgos primero el sesgo de aversión a la pérdida y el sesgo de búsqueda del riesgo coexisten en una misma persona si la persona entonces hay muchas hay muchas hay muchos ejemplos de cómo las personas pasan de búsqueda de aversión a la pérdida a búsqueda de riesgo eso se ve especialmente en los casinos que hace el casino para voltearte el chip te regala cincuenta mil pesos para que jugues te dice inscríbete con nosotros y te damos cincuenta mil pesos gratis para que apuestes con nosotros la persona dice ah es gratis ah no pues si es gratis yo cincuenta mil pero no yo yo los juego y ya y si los pierdo suerte pero resulta y sucede que las personas es decir primero le entregan los cincuenta mil pesos y ellos los los se los apropian perceptualmente pues ya hacen parte de ellos y una vez los pierden como duele dos puntos cinco veces más para ellos emocionalmente no perdieron cincuenta mil perdieron doscientos cincuenta mil perdón perdieron ciento veinticinco mil y como ya perdieron ciento veinticinco mil dólares duele tanto inmediatamente el cerebro hace un shift de 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 sesgo y cambia de aversión a búsqueda de riesgo entonces las personas ya dicen no yo ya tengo que recuperar mi plata sea como sea y me hago matar y pa 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 entonces ahora ya es un impulsivo pasó de ser un reposado a ser ahora un poderoso impulsivo De tal manera que el sesgo que tenemos que vencer en el mercado es la versión a la perda. ¿Cómo vencer la versión? Porque todo el mundo está, nadie me va a separar de mi dinero que es lo que yo más amo. Ese es el sesgo por excelencia para no comprar, para no arriesgarse, para no invertir. Entonces, lo primero radica justamente en cambiar de esa disposición de aversión a búsqueda. Entonces, hay técnicas y yo espero que en ocho días empecemos a ver técnicas de cómo volteamos la versión a la pérdida hacia la búsqueda de riesgo. Y nos va a ir supremamente bien. Bueno, este aparato ya nos va a acabar en un minuto, minuto y medio. Yo quiero despedirme de ustedes. Espero que les haya gustado la clase virtual. Van a quedar las grabaciones por si las quieren tener. Y bueno, decirles que una feliz noche, que se me cuiden mucho. Y bueno, ya nos vemos en ocho días. Ya ustedes me dirán si virtual o presencialmente. Para mí, pues lo que ustedes decidan. ¿Vale? De una, profe. Muchas gracias. De una, profe. Muchísimas gracias. Muy bacana hacer la clase. Me imagino pues como que lo hablemos con el grupo a ver qué decidimos. Y ahí les vamos contando. Súper, súper. Sí, de acuerdo. Excelente. Excelente, listo. Espero respuestas pues para dentro ocho días. Un abrazo. Se me cuidan. Profe, mil gracias. Gracias. Chao. Chao. ¡Gracias!